¿Qué tal amigos de MXQ Deportes? Hoy en día la gente interesada en la nutrición y el entrenamiento deportivo ha ido en aumento, así como los mitos acerca de estos temas. Un mito muy frecuente que llegamos a escuchar es que los cereales integrales no engordan. ¿Será verdad? Bueno, en efecto, los cereales integrales no engordan. Engorda el que se los come. Porque el hecho de que sean integrales únicamente nos va a dar un mayor aporte de fibra lo que causará mayor saciedad. Pero las calorías seguirán siendo las mismas. Así que si no cuidas la cantidad de cereales integrales que consumes engordarás igual que si no fueran integrales. Más adelante desmentiremos otros mitos acerca de la nutrición deportiva así que no te pierdas estas cápsulas en MXQ Deportes. Yo soy Nara Falcón.